Hola, ¿cómo estás? Te habla Vero. Este mensaje es cortito para contarte que el 19 de marzo voy a tener un curso, un taller intensivo, un taller intensivo de redes sociales y marketing online. Está dirigido a empresarios, microempresas, pymes, emprendedores de las redes de mercadeo, cualquier persona que tenga un proyecto cultural, cualquier persona que necesite utilizar las redes sociales de forma efectiva, crear embudos de venta por internet para poder llevar tráfico a tiendas virtuales, obtener más clientes a sus negocios, etcétera. Poder llevar de forma efectiva los mensajes y las ofertas de sus negocios a través de internet utilizando las redes sociales y haciendo marketing online de forma efectiva, este taller es para ti. Te voy a estar enseñando cómo utilizar las redes sociales, cómo crear páginas de captura, cómo hacer tú mismo, tú misma esas páginas de captura, cómo hacer seguimiento por correo electrónico a tus clientes, cómo crear, comenzar con los blogs y las tiendas virtuales, botones de compra, cómo atraer el cliente correcto, segmentar el nicho de mercado, hablarle al cliente ideal a través de internet, cómo tú mismo, tú misma puedes crear campañas publicitarias a través de Facebook, Twitter, Google AdWords, cómo implementar el video marketing, en fin, tú vas a salir en ese curso intensivo de redes sociales con todas las estrategias, con todos los trucos que yo he aprendido a lo largo del camino en el marketing online en los pasados años, te los voy a pasar a ti y lo vamos a trabajar uno a uno. Es importante que llegues con una laptop o con un tablet o un smartphone, preferiblemente una laptop para que puedas hacer todo lo que vamos a estar trabajando en conjunto allí y vas a salir ready para comenzar con las redes sociales y el marketing online para tu negocio de forma efectiva. Es el marzo, el sábado marzo 19 de 2 de la tarde a 6 de la tarde y luego que se acabe el curso me voy a quedar una hora adicional para preguntas y respuestas que surjan que no hayamos podido cubrir durante el término del curso. Cada persona que asista va a salir lista para comenzar con las redes sociales y el marketing online en sus negocios y van a recibir de forma digital una certificación de que estuvieron cuatro horas trabajando con redes sociales y marketing online para que tengan la constancia de que sí están preparados en eso y que saben lo básico para poder trabajar de forma efectiva el marketing online. Para mí es bien importante que tú aprendas todo lo que ya yo sé, cosas que mucha gente importante increíble me ha enseñado en el camino, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, en diferentes partes del mundo me he certificado también en Content Management, Social Media Management, Funnel Marketing y todo eso que ya yo sé te lo voy a transmitir a ti. Así que en este vídeo en algún lugar vas a encontrar un enlace que te va a llevar a Eventbrite y ahí vas a separar tu espacio. Son solamente 30 espacios y lo voy a estar haciendo en el conference de mi oficina aquí en el edificio de Go Business, ¿ok? El 19 de marzo, que es sábado, de 2 a 6 de la tarde. Entra al enlace de Eventbrite, separa tu espacio y te veo aquí para trabajar juntos con las redes sociales y el marketing online de tu negocio. Te envío un beso, un fuerte abrazo, disfruta de tu día. Yo estoy grabando esto hoy que es sábado, así que disfruta de tu fin de semana. Si no, pues que tengas un día espectacular, dependiendo de cuando estés viendo esto. Y te veo el sábado 19. Bye, bye. ¡Gracias!